¡No te nace! Tú eres un cantor Que eres como mi feria Yo también me quiero morirse ahora Desde que me llegué a esa señora Me quiero morir ¡No! ¡Vamos con la Feria del Shepin! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo, con esto, ya luego, estoy en los seis divertidos y les presento al pirata de los siete mares. ¡Es el pirata infantil! Y miren las últimas sorpresas, ¡a donde más aplaudan! ¡Es el pirata infantil! ¡Adejado un poquito a todo y con violeta se apoyó de dos! ¡Pero fue el día que se apareció! ¡Y el pano niño a la noche se se inmedió! ¡Y para el sur, con esto sucedió! ¡Y un fuerte mal, y con él no hay rechazo! ¡Muchas gracias! ¡Adiós!